Estadística 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 En una población recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. Muy bien, nuestro tema de hoy día es estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir y organizar datos numéricos que ayuden a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Muy bien, aquí nos piden resolver un ejercicio. Acá están los datos, dice, los números que se dan a continuación fueron las temperaturas máximas en grados Celsius registradas en la ciudad de Lima durante el mes de febrero de este año. Aquí están registradas las temperaturas. ¿Qué te piden? Te piden lo siguiente, elaborar una tabla de frecuencias y representar los datos y sus frecuencias en un gráfico de barras. Sí, chicos, ustedes pueden. Vamos, tomos de quinto, pero sí podemos. Vamos. Aquí está la tabla, el ejemplo de la tabla de frecuencias. Tienes que ser así una tablita. Este es el ejemplo, tienes que tener tus datos, el conteo y hallar la frecuencia. Y aquí tenemos, aquí vemos el ejemplo de un gráfico de barras. Así lo puedes hacer, horizontal o vertical. Eso tú lo eliges. Pero este es el ejemplo de gráfico de barras. Aquí vemos otro ejercicio que tienes que resolver de estadística. Dice, interpretando gráfico de barras. No, aquí tenemos los gráficos de barras y tenemos el segundo A, segundo B y segundo C. Dice, en el segundo grado de primaria de la institución educativa, número 5082 del Callao, hay la siguiente cantidad de educandos. Ayúdanos a saber cuántos son. Tienes que resolver cada pregunta. ¿Cuántos alumnos hay en segundo A, segundo B, segundo C? Luego, ¿cuántos alumnos hay en segundo A y segundo B? ¿Cuántos alumnos hay en segundo A y segundo C? ¿Cuántos alumnos hay en segundo B y segundo C? ¿Y cuántos alumnos hay en segundo A, segundo B y segundo C? Sí, tienes que resolverlo en tu cuadernito. Y tu resolución de operaciones es lo mismo. Y en la ficha solo colocas los resultados. Vamos, chicos, ustedes pueden, estamos recordando, vamos a recoger sus saberes previos que recuerdan de este tema. Ahora tenemos otro ejercicio, dice, estadística, interpretando gráfico de barras, mascotas. Aquí tenemos los loritos, perros, conejos, canarios, gatos. Se nota que tiene cada uno diferente cantidad. Tú lo vas a descubrir, cuánto tiene cada uno y lo vas a colorear también. Luego dice, resuelve en tu cuaderno y coloca la respuesta en la ficha. Lo mismo que en la ficha anterior, también coloreamos las imágenes. Lo que tengas que resolver lo haces en tu cuaderno y aquí en la ficha solo pones los resultados. En la primera dice, ¿cuántas mascotas hay en total? Les voy a ayudar en esta. Tenemos que sumar todo, ¿no? ¿Cuántos loros hay? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos conejos? ¿Cuántos canarios? ¿Y cuántos gatos? Y luego tenemos, ¿cuántos loros menos conejos hay? Dice, ¿cuántos loros menos que conejos hay? ¿Cuántos gatos más que perros hay? ¿Cuántos animales de cuatro patas hay en total? ¿Cuántos conejos más que perros hay? ¿Cuántos perros menos que loros hay? Si no hubiesen loros y canarios, ¿cuántos animales tendríamos? ¿Sí? Vamos chicos, si pueden, fuerza. Con orden y limpieza. Bueno chicos, hasta pronto. Espero que les haya gustado el tema, que les haya hecho recordar lo que ya sabían. Y no olviden cuidarse y comer alimentos variados. Cuiden su salud, lávense los dientes todos los días. Y estén atentos a nuestras clases y vayan estudiando en su horario de estudio. Respeten su horario, siempre den repaso a las lecciones que hacemos. Hasta pronto chicos, cuídense mucho.